Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Melisa, Valerio y hoy les acompaño en su programa Conversamos, este espacio en donde aprendemos todos los días, nos informamos todos los días de algo que acontece en Costa Rica o en el mundo y hoy no en la sección precisamente para conversar sobre médicos, sobre esa preparación que tienen para traernos un servicio excelente ese que ameritamos todos para nuestra salud, se encuentra aquí conmigo la presidenta del Colegio de Médicos, la doctora Margarita Marchena, para hacernos un recuento de un trabajo que han venido realizando durante este 2023 para que los médicos se especialicen, se preparen un poco más de cara a ese ejercicio de su profesión, que es sin duda una de las más importantes en el planeta, que es cuidar la salud de los costarricenses y de las personas en general. Así que, doña Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el programa Conversamos y darnos este espacio, este espacio para conversar precisamente sobre ese trabajo que han venido haciendo. No, muchísimas gracias Melisa y un saludo para toda la estimable audiencia que nos acompaña, muchísimas gracias por este espacio para que precisamente conversemos. Exactamente, y es que como les contaba, en el mes de febrero, el Colegio de Médicos realizó un plan piloto para realizar un examen a esos médicos, esos estudiantes de medicina incluso que ya van a ejercer, para probar esos conocimientos, para probar qué tan preparados están para llegar a esa labor extenua que es ejercer la medicina y ahorita en este mes de agosto ya no es un plan piloto, sino es la realización oficial de este primer examen. Entonces, acá la doctora Marchena viene a contarnos un poquito sobre este examen que realizaron, este plan piloto, recapitular un poquito de cómo les fue y cómo se preparan a ya pocos días de la realización de la primera prueba oficial. Sí, como bien lo mencionas, bueno, eso es un hito histórico, no sólo para la medicina, sino para todo el país, incluso a nivel centroamericano y latinoamericano, porque esa es la tercera prueba a nivel latinoamericano de esta forma. En febrero efectivamente se realizó el plan piloto, que más que hacer un plan piloto para los aplicantes, era un plan para el examen, para que viésemos como ciertos detalles que era todas las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque ese es el primer examen que se va a hacer completamente digital en Costa Rica. Eso, ya sólo eso suma un gran esfuerzo, eso quiere decir que los egresados cuando se presentan van a hacer el examen desde una tablet, no pueden ingresar ni siquiera con reloj digital, todo va a estar en su tablet, ahí pueden observar, el examen es de casos clínicos, que eso es otra cosa muy importante y muy valiosa este examen, que también lo hace único a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque esos casos clínicos han sido construidos de acuerdo a nuestra propia epidemiología. Entonces, esto es algo que, si bien es cierto, se va a materializar dentro de unos pocos días, como usted señaló, es un esfuerzo que viene desde hace muchos años del Colegio de Médicos, es algo con lo que hemos soñado por muchísimo tiempo. Entonces, acá se le preguntó a la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, diferentes universidades, asociaciones de médicos especialistas, para saber cuáles eran las enfermedades más importantes y más frecuentes de nuestra población, porque, bueno, hace poco habíamos visto unas noticias de las riquezas, entonces no es que vamos a preguntarle, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, sobre las riquezas de las enfermedades de la fiebre de las montañas rocosas. No, vamos a preguntarle acerca del caso de una mujer embarazada con una infección urinaria, de un niño con una autitis, o sea, las cosas que son nuestra realidad. Y eso es la taxonomía, eso es lo que lo hace muy, es entre muchas otras cosas lo que lo hace muy diferente e innovador. ¿Por qué? Porque es una prueba que se adapta a diferencia de todas las otras pruebas que podemos ver en el mercado, porque, bueno, están en diferentes países pruebas para poder aplicar y poder ejercer la medicina en otros países, son pruebas que están adaptadas precisamente a esos lugares. Mientras que la prueba del ECOMO, prueba de conocimientos médicos de Costa Rica, que es el equivalente al examen de incorporación, incluso yo no hablaría de que es un examen, va a resultar ser una certificación. ¿Una certificación para quién? Para la población. De que ese médico que pasó por ese tamiz tiene los conocimientos básicos. ¿En qué materias? Ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, psiquiatría, salud comunitaria e incluso ética e investigación. Esos son los grandes siete troncos que se evalúan, entonces, que tienen los conocimientos básicos. Entonces, esa es una certificación para la población de sus conocimientos. No solo son los apropiados, los mínimos, sino que también están actualizados. Y también va a ser una certificación para las empresas empleadoras. Sin lugar a dudas, la Caja Costarricense de Seguro Social es una de las mayores empleadoras que existe en el país para el campo de la salud, pero también está el Ministerio de Salud, está el INSS e incluso en oficinas privadas. Entonces, esto es un gran hito en la historia de la medicina para nuestro país. Ahora, doctora, tal vez quienes están en casa viéndonos van a decir, pero, ¿qué es un caso clínico? ¿Qué es más o menos lo que les van a preguntar? Porque todos estamos acostumbrados a esos exámenes de marque con X que nos hacen en el colegio, ¿verdad? O incluso en las universidades. Entonces, sería bonito, tal vez, que usted nos diera un ejemplo, pues no soplar en el examen, ¿verdad? Pero dar un ejemplo de qué podrían encontrarse esos médicos para que también la gente que está en casa sepa que esos próximos doctores que nos van a atender en algunos años, y, mira, en su prueba diagnóstica o en su certificación tuvieron este tipo de casos. Excelente pregunta. Bueno, acá tenemos que empezar por mencionar que los casos son elaborados por nuestros propios médicos, médicos costarricenses que son voluntarios, pero que pasaron un proceso de certificación con la UNAM de México. Entonces, tiene que llevar un curso de cómo redactar una pregunta para un examen. Entonces, no es como que yo me siento y le dicen a Margarita Marchena, hago una pregunta y que esté bonita. No, se hace todo un curso, luego de eso se lleva a lo que se llama una plenaria, que es donde están todos los otros médicos que ya han llevado el curso y han aprobado y presentan precisamente qué es un caso clínico. Un caso clínico es una pregunta que no es teórica, no es decir, bueno, los tipos de insuficiencia cardíaca congestiva son A, B, C, O, el porcentaje de es A, 60%, B, no, esto se trata de algo más integral. Ejemplo, una madre consulta, ese es un ejemplo de una pregunta, una madre consulta con su niño al servicio de emergencias, porque de, digamos, de cinco o seis añitos al servicio de emergencias porque le duele la pierna y ese dolor tiene dos, tres meses de evolución. Sin embargo, se ha agravado en los últimos tres días y el día de hoy ya no puede caminar, se le dificulta caminar. Entonces, se puede poner aquí algunos datos sobre, digamos, los signos vitales, si tiene o no tiene fiebre, cómo está la frecuencia cardíaca y qué es la ventaja de que el examen sea digital, que ahí entonces se le puede poner la radiografía. Entonces, el médico en la tabla le va a aparecer la radiografía o si es otro caso clínico, los exámenes de sangre, el electrocardiograma. Entonces, es casi que una simulación de un caso en la vida real. Eso es lo que lo hace diferente a todas las demás pruebas. Bueno, doctora, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿verdad? Porque está súper interesante y yo sé que en casa dicen que hay novedoso y qué lindo que Costa Rica sea pionero en este tipo de cosas. Así que vamos a hacer una pausa comercial, pero ya venimos acá con más con la presidenta del Colegio de Médicos, doña, o la doctora, más bien, Margarita Marcha. Ya venimos. Continuamos acá en su programa, conversamos, recapitulamos un poquito qué hemos venido hablando. Me encuentro con la presidenta del Colegio de Médicos, la doctora Margarita Marchena, que nos ha venido contando de esta prueba que van a realizar esos médicos, esa certificación para poder ejercer mejor su profesión. Como lo decía al inicio, una de las profesiones más importantes que tenemos en nuestro país, porque se trata de salvar vidas humanas. Y veníamos dándonos la doctora un ejemplo de cómo será esta prueba que realizarán ahora de manera oficial en el mes de agosto. Ahora, doctora, ¿qué pasa si un estudiante no aprueba? O ¿cuáles son los márgenes que se evalúan el máximo o el mínimo para poder decir, te ganaste la certificación, o más bien, mejor suerte la próxima. Bueno, como mencionamos, son siete áreas troncales que se evalúan. Dentro de esas siete áreas troncales hay subáreas, por ejemplo, medicina interna. ¿De qué nos morimos más los costarricenses? De enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa es una subárea que es cardiología. Entonces, al final van a ser unas 24 subáreas, de las cuales no se gana como, no hay una nota final de que si hay 100 preguntas, si me saqué 70, gané con 70. Sino que hay que sacar el 70% de esas subáreas y ganarlas con un 70. Pareciera lo mismo, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo puedo, como estudiante egresado, ser muy bueno en pediatría, ser muy bueno en ginecología, pero no ser tan bueno en cirugía. Esta forma de evaluar, que es de forma integral, entonces va a solicitar que el estudiante sepa de todo un poco. Entonces, de la gran mayoría. Entonces, estas subáreas tienen que ganar el 70% de las subáreas con un mínimo de 70. Entonces, al final al estudiante no se le va a dar una nota. Yo no le voy a decir, Melisa, es que usted es excelente, se sacó un 95, o es excelente, digamos un 80, o no también, mira, ¿cómo fue que dice? No, no, sino que se le dice aprobado o reprobado. Y se le da un informe completo al estudiante en qué áreas son las que tienen mayor oportunidad de mejora, según qué áreas tuvo más fallos. Entonces, de esa forma, el estudiante puede autovaluarse y decir, bueno, sí, es que realmente en ética no tengo los conocimientos, tampoco los tengo en pediatría, en emergencias, en psiquiatría. Entonces, puede hacer esas mejoras. Pero también se le da un informe conglomerado a las universidades, que esa es una responsabilidad social que tenemos como colegio. Decirle a las universidades, vea Universidad ZZZ, sus estudiantes de medicina salieron excelente en medicina interna, salieron excelente en cirugía, pero medicina familiar y comunitaria les fue muy mal. Entonces, la universidad podrá tomar las medidas, ¿para qué? Para que las siguientes generaciones vengan mejor preparados en ese aspecto. Entonces, eso también contribuye a las universidades a que nos den una mejor formación. Pero hay otro punto todavía más importante, que es que le podemos informar a las instituciones qué es lo que está sucediendo. Porque se evalúan, ya hemos hablado, vamos sumando poquito a poco, ¿verdad? Porque esto es un poco más complejo, porque como bien lo mencionabas al principio, estamos hablando de un valor incalculable que es la salud, la responsabilidad que tenemos en la salud. Entonces, hablamos de siete áreas, cada una de esas áreas tiene sus varias, pero además, en cada una de esas varias se evalúa por aparte prevención, tratamiento, seguimiento y diagnóstico. Entonces, yo le puedo decir a la universidad, incluso tenemos esa capacidad casi que milimétrica de decirle a la universidad y al estudiante y nosotros como sistema hacer una evaluación de decir, bueno, es que en, vamos a seguir con el ejemplo de cardiología, en cardiología, resulta que los estudiantes están saliendo muy bien preparados en diagnóstico. Entonces, probablemente saben muy bien ver las pruebas de laboratorio, ver los electrocardiogramas, pero no saben, pero no salieron bien en tratamiento. Entonces, tenemos que hacer esas mejoras. Entonces, esas mejoras se llevan a las universidades y las universidades podrán entonces tomar las medidas correctivas necesarias en bien de la salud del costarricense. Usted se me adelantó porque le iba a preguntar precisamente por esa preparación que se realiza dentro de las universidades, pero vamos a hablar de eso después de la pausa, que ya venimos nuevamente para seguir hablando de este tema tan innovador y tan bonito acá en el país. Así que ya venimos, vamos a una pausa. Continuamos acá en Conversamos con la doctora Margarita Marchena, que nos ha venido dando ejemplos de cómo se realizará esta certificación ahora en el mes de agosto. Acá estamos algunos días, ya están en las pruebas finales, imagino, en las preparaciones, pero doctora, se nos quedó pendiente antes de la pausa, contar qué pasaba, si a alguien le salía reprobado de este examen que realicen ahora en algunos días. Tienen la oportunidad, esta convocatoria está para el 24 y 25 de agosto, entonces tienen la oportunidad de volver a participar en la siguiente convocatoria, que sería en el mes de enero. ¿Por qué hacemos dos convocatorias al año? Porque eso es un requisito para ir a la rifa de servicio social, y las rifas de servicio social generalmente son dos al año, entonces por eso es la calendarización que tiene. Entonces, puede repetirlo en enero, ya habiendo estudiado o mejorado en estas áreas que se le indicaron. Si lo reprueba en enero, puede volver a repetirlo en julio, agosto, el siguiente año. O sea, no hay un número límite, bueno, uno esperaría... Sí, eso le voy a decir, uno esperaría... Uno esperaría, ¿verdad?, que no tengan que hacerlo más de dos veces, ¿verdad? Porque para eso se le da, como dijimos, milimétricamente dónde están las oportunidades de mejora, así que uno no esperaría que tengan que repetirlo tantas veces, pero sí lo pueden repetir tantas veces como así lo requiera el estudiante. Ahora, antes de la pausa, también conversábamos sobre el tema de las universidades, de ese trabajo conjunto que realizan ustedes con las universidades, pero me imagino que también con los empleadores. Bueno, usted hablaba también de la caja, pues no es el único empleador de médicos en el país, sin embargo, es el mayor empleador. Entonces, existe de manera previa un trabajo conjunto con todo este grupo, porque sin duda la buena preparación de los médicos es un trabajo integral que necesitamos como país. Sí, está la comisión asesora, donde hay representantes de las universidades, tanto públicas como privadas, con la caja costarricense de seguro social y el Ministerio de Salud, pues lo que se hizo fue esta toma de los diagnósticos más frecuentes y ellos están enterados de esta prueba y hemos tenido todo el apoyo porque precisamente esto servirá para reforzar algo que es esencial, que es la medicina de atención primaria, que es donde todos vamos a consultar inicialmente para que podamos ofrecer un servicio de mayor calidad. Ahora, doctora, antes de este plan piloto y bueno, el examen anterior o prueba anterior, ¿cómo se hacía? Para que la gente conozca un poco de ese cambio que usted habla, que ahora es virtual, que pueden ver la radiografía, los exámenes, ¿cómo se hacía antes? No había examen de incorporación. Entraron directo. Por eso se inscribían de forma directa. El Colegio de Médicos no tenía una forma porque legalmente no teníamos el instrumento que nos permitiera hacer esta prueba. Ahora, gracias a una modificación, una reforma parcial que se le hizo a la ley orgánica del Colegio de Médicos, es que podemos realizar esta prueba de forma obligatoria, como ya lo tienen otros colegios profesionales, como es, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es decir, como en el Colegio de Abogados, si un estudiante no aprueba este examen, no puede ejercer. Es correcto. Si no aprueba el examen, no puede incorporarse hasta que lo apruebe. Para eso habrán siguientes convocatorias. Ok. Esperemos, como dice usted, que solo sean dos veces lo máximo, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Exactamente. Mucha suerte a todos esos que ahora, el 24 y 25 de agosto, van a realizar esa primera prueba, que es una bonita forma de también revisar esa preparación universitaria. Ahora, doctora, usted mencionaba, bueno, estamos hablando de que estamos liderando a nivel regional en este tipo de pruebas. En otros países, ¿cómo se realiza? Esta es la tercera prueba a este nivel, digamos, en Chile y en México, es los países donde se realizan. Sin embargo, digamos, tal vez lo diferente, bueno, aparte de que es completamente digital, que también lo tiene, por ejemplo, México, es nuestra propia, lo que llamamos taxonomía, nuestra propia identificación de cuáles son las enfermedades más frecuentes y, por lo tanto, lo que tenemos que preguntar. Entonces, hay otros países en que hacen algún tipo de prueba, pero esta es bastante completa y seríamos entonces el tercer país a nivel latinoamericano que podemos ofrecerle esta seguridad a nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son esos puntos importantes? Usted me habla de muchos temas que va a tener este examen, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esos puntos que tal vez tienen que llamar más la atención o que los estudiantes deben detenerse un poco más? Si bien es importante que prueben todo, ¿verdad? Hay temas que tienen que ser más determinantes para esta prueba. Cada tronco, cada una de esas especialidades lleva un porcentaje. De hecho, hay todo un documento donde está totalmente reglamentado. Los estudiantes pueden consultarlo en el sitio oficial del Colegio Médicos o en el sitio oficial del Ecom CR y ahí está toda la documentación de qué porcentajes lleva cada una de las subespecialidades, cuántas preguntas serían, cuáles son las áreas que se van a valorar, si prevención, tratamiento, seguimiento. Entonces, no podría decirle si hay uno que haya que enfocar más porque aquí la idea es que seamos integrales y que por lo tanto podamos ofrecer al hacer un examen integral y decirle a la población, Melisa aprobó el examen, quiere decir que tiene una formación integral y que va a poder ofrecer un servicio de calidad a la población. Ahora, doctora, siempre que hay cambios hay resistencia de algunos sectores que no están de acuerdo, más en el caso como el Colegio de Médicos que antes no había ningún requisito de incorporación y ahora sí va a haber. Incluso en el Colegio de Abogados que usted da el ejemplo, ha habido muchas luchas, ¿verdad? Por ese examen que realizan los aspirantes a abogados. Ahora, ¿cómo les ha ido a ustedes con esa resistencia? Sí, todo, como bien lo mencionas, todo cambio genera resistencia. Entonces, sí, pues es entendible sobre todo a esos primeros aspirantes egresados de la carrera de medicina que tengan alguna resistencia a realizar el examen, porque siempre va a haber un por qué a mí, ¿verdad? Pero bueno, había un grupo que iba a hacerlo de primero. Luego, sí hemos tenido algún tipo de recursos, como usted lo menciona, pero legalmente, por el momento, todos han sido sólidos. Incluso tuvimos un recurso de una egresada que se llevó a Asamblea General y Asamblea General de forma contundente y rotunda le dio el apoyo a que debía realizar el examen de conocimientos médicos del ECO. Ahora, doctora, ahora de previo a este primer examen, ¿hay alguna preparación, alguna, no sé, tal vez, si como práctica para que los estudiantes puedan ver más o menos cómo es esta primera prueba, ¿verdad? ¿Hay alguna previa para que quienes la vayan a realizar sepan más o menos a qué van, alguna práctica, no sé? Sí se hizo de forma presencial y de forma también sincrónica por Zoom. Se hizo una explicación de cómo funciona el examen, cómo funciona la Asamble, cuál es el procedimiento y el protocolo a seguir, porque bueno, también tenemos protocolos de seguridad, porque también privada y que haya todos los contingentes en caso de que haya se suscite algo, ¿verdad? Uno nunca sabe más en nuestros tiempos, ¿verdad? Un temblor, un boludo, o sea, todos estos están contemplados, entonces sí se les explicó cómo es la metodología del examen, cómo usar las tablets, cómo son las respuestas, cuánto tiempo duran, cuántas preguntas son las aproximadas y esa es la preparación que ya recibieron los que quisieron matricularse porque el campo era completamente abierto y era gratis los que quisieron matricularse en este, digamos, en este, no podríamos decir curso, pero sí en este, pues, sí, en este espacio. Para finalizar, doctora, nos quedan un par de minutos, tal vez de recopilar lo que hemos hablado durante el programa, porque es importante que en Costa Rica se aplique esto y porque es importante que los doctores se comprometan también, o los futuros doctores se comprometan a poder pasar esta prueba no sólo como un requisito, sino también como una forma de demostrarse a sí mismos que están preparados para ejercer la medicina. Claro, como lo mencionas, la medicina, la salud es un bien que es universal y que nosotros como en nuestra profesión nos debemos hacia nuestros pacientes, entonces es nuestro deber, nosotros no dejamos de ser estudiantes, nosotros nunca dejamos y sé que en otras profesiones y sé que más ahora en estos tiempos y bueno, y ahora con inteligencia artificial ni que hablar y salud digital, pero nosotros tenemos el deber de seguirnos preparando ahora, ¿por qué es importante este examen? Bueno, examen y que va a servir como certificación, porque esto le va a demostrar también a la sociedad, le va a demostrar a las universidades, le va a demostrar a los estudiantes cuál es nuestro nivel de preparación, si somos tan buenos como creemos o tenemos oportunidades que siempre vamos a tener oportunidades de mejora, entonces esto va a cambiar, esperamos con el tiempo se va a cambiar radicalmente la forma incluso en que se vaya a impartir la medicina, porque dependiendo cómo salgan en las universidades, las universidades tendrán esa oportunidad de corregir y mejorar y adaptarse que es que eso es muy importante, adaptarse a nuestra realidad, yo cuando estoy en medicina yo estoy en medicina con los libros de Estados Unidos que son muy buenos, pero bueno, esa es la realidad de nuestras enfermedades, esa es la realidad que el estudiante se va a topar cuando vaya o el egresado, perdón, cuando ya esté graduado e incorporado, cuando vaya a atender a un servicio de emergencias, esos son los casos que van a ver o cuáles son los que realmente es el de la vida cotidiana porque a veces nos preparamos en cosas tan especializadas y a veces lo sencillo es lo que tal vez no sabemos manejar muy bien y eso es lo que queremos ofrecerle a la población. Muchísimas gracias doctora por habernos acompañado acá en el programa Conversamos. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos más que bienvenidos para que veamos después los resultados. Es un día así, más adelante la voy a invitar para que nos cuente cómo le fue. Muchísimas gracias doctora. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por ustedes por habernos acompañado desde su casa acá en el programa Conversamos, como siempre, una tertulia, una charla de qué está pasando en Costa Rica, en este caso con los estudiantes de medicina prontos a ejercer. Que tengan un lindo día.